Me gozo al saludarles en esta mañana, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno verles y estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta hora. Saludos a cada uno de los hermanos que se están graduando en esta oportunidad. Dios les bendiga. Es un peldaño más que estamos o que están logrando para poder servir al Señor de una manera más eficaz. Amén. Pastor Vicente, Dios les bendiga. Gusto de verme y estar en esta casa con ustedes. Y gracias por dejarme entrar y compartir con ustedes en esta hora. Amén. A todos los pastores que están acá, pastores de otras iglesias, que el Señor les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Me comentan que el tiempo es limitado. Ya vendrá el tiempo donde vamos a estar con el Señor y nadie nos va a limitar y no va a haber problemas. El caídos de Dios es el tiempo de Dios y va a ser por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Timoteo 2.1 y 2. Segunda Timoteo 2.1 y 2. Lo que un estudiante de la Biblia debe saber. Ese es el tema. Lo que un estudiante de la Biblia debe saber. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios. Amén. Solamente. ¿Pueden sentarse? Aleluya. Aleluya. ¿Qué bonito encargo el que le da el apóstol Pablo a Timoteo? Amén. Amén. Le dice que se esfuerce en la gracia. De lo mismo les puedo decir yo en esta mañana a los hermanos, a la iglesia, a los graduandos, aquellos que quieren estudiar la Biblia. Esfuérzense. La ventaja no está en empezar, la ventaja está en terminar. Amén. Así como nos esforzamos para otras cosas, como dice el apóstol Pablo, así como poníamos antes nuestros miembros para servir al mundo, así dice también hoy, presentemos nuestros cuerpos para servicio de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, vamos a hablar en esta mañana sobre algunas generalidades del aprendizaje. Generalidades del aprendizaje. Yo siempre lo he dicho, y esto siempre que estoy en una graduación lo voy a decir, el que deja de aprender pierde el derecho de enseñar. El que deja de aprender pierde el derecho de enseñar. Amén. Así es. Tenemos que aprender para poder enseñar. Amén. Ahora, no solo me refiero a graduarse de un instituto, porque muchos aprenden empíricamente. Y muchos, hermanos, son autodidactas. Están informándose ahí en su casa, ahí en su oficina. Están llenándose de la palabra del Señor. Y lo importante es que aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Que nos llenemos, hermanos, de la palabra del Señor. Así que el que deja de aprender, pierde el derecho de enseñar. Se imagina usted, hermano, el abogado tiene que estarse actualizando con las leyes, porque las leyes van cambiando. Amén. Entonces, ese abogado se tiene que estar actualizando para poder estar al día con las leyes y con el trabajo que le está haciendo. De la misma manera, nosotros, generalidades sobre el aprendizaje. Dos. Sin conocimiento serás echado del sacerdocio. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, del pastorado, del ministerio. Y por cuanto desechaste mis leyes, yo me olvidaré también de tus hijos. Eso dice la palabra del Señor. Es decir, hermanos, porque yo quiero decirles que se puede equivocar el médico a la hora de hacer una operación, y se puede equivocar el juez a la hora de dar un veredicto, y se puede equivocar el abogado a la hora de hacer su trabajo, pero nunca se debe de equivocar el predicador, porque el abogado esconde su error en la cárcel, el juez esconde su error en la cárcel, el médico esconde su error en el sepulcro, pero el predicador esconde su error en el infierno. Y es por eso que esta situación es seria. Tenemos entonces, hermanos, que adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor este de esta mañana. Amén. Gloria a Dios. El conocimiento te protege del error. Amén. Miren, conocer, saber, que bonito se siente cuando alguien se para y empieza a explicar la palabra, hermanos. Gracias, hermanos. Que bien se siente. Amén. Y lo hace, hermanos, con una claridad y nos saca de toda duda, y evitamos los errores. Amén. Amén. Se imagina, hermanos, yo empecé a pastorear hace 31 años. Pero hace 31 años, hermanos, yo enseñaba como me enseñaron, porque yo nunca me había metido a un estudio profundo de la palabra del Señor. Ahora, me ha tocado que pedirle perdón a los hermanos por algunas cosas, hermanos, que tremendos errores, hermanos. Tremendos errores garrafales. Y el conocimiento nos protege, hermanos, del error. Amén. Por eso es que es importante que la iglesia se inmiscuya, se meta en el estudio de la palabra del Señor. Y Dios bendiga a estos hermanos. Felicito a los graduando en esta mañana, porque están preparando para no cometer tantos errores. Amén. El conocimiento es importantísimo. Dicen que se les arruinó una vez aquí en Estados Unidos en la máquina de hacer dinero. Y arruinárseles por una semana, y sin poder hacer billetes por una semana, estaban abrigidos. Y no hallaban cómo repararla. Pero buscaron a un señor, quien vino a reparar esa máquina, y solo agarró un tornillo, y con un desarmador, socó el tornillo y dijo, echen la data. Y empezaron a hacer dinero. Preguntaron, ¿cuánto es, señor? 100 dólares. ¿Por poner ese tornillo? Sí, 100 dólares. Eso es demasiado caro. Bueno, dijo él, les voy a cobrar 10 dólares por poner el tornillo, y 90 dólares por saber dónde iba a poner el tornillo. Esa es la importancia de tener el conocimiento. Denle un aplauso al señor. La importancia del conocimiento. Amén. Bendito sea el nombre del señor. Así que el conocimiento nos protege del error, pero también el conocimiento nos da carácter. Amén. Nos da carácter. El conocimiento nos... Cuando usted sabe de que eso es así, usted se mantiene así. Y tiene su carácter. Porque sabe que nadie lo va a mover. Yo hace unos... mínimo, unos 18 años, yo estaba predicando en un evento fuerte aquí, en el centro de Washington, hermanos. Y estaba hablando sobre... sobre el Cordero de Dios. Era el tema... Bien recuerdo que era el tema del Cordero de Dios. Y estaba predicando, hermanos, del Cordero... este... profetizado. Cómo lo profetizó Isaías. Acerca desde su niñez hasta su... hasta su muerte. Y en su muerte dice... ¿Quién ha creído en este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay en él hermosura. Para que le deseemos despreciar, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y escondimos de él el rostro. Yo les dije, hermanos... este... a nosotros se nos enseñó que Jesús es bello, y blanco, y rubio. Amén. que Jesús es bello, blanco, y rubio. Pero esa enseñanza no es cierta. Eso es mentira. Jesús no era bello, blanco, y rubio. Y me dicen, mi hermano, allá me gritó, pero así se nos ha enseñado. A mí también, hermano. Pero el problema es tal, les digo yo, que hay que desaprender para volver a aprender. Y hablábamos con los hermanos de la universidad el mes pasada que desaprender cuesta... cuesta... ¿cuántas veces cuesta más desaprender? 22 veces. 22 veces cuesta desaprender para volver a aprender. O es decir, que cuesta más desaprender que aprender. Y el hermano me dice, pero yo creo que Jesús es bello, blanco y rubio. Yo también así creía, así me enseñaron. Pero Jesús no era blanco y rubio. Y se lo puedo comprobar con la Biblia. Porque cuando... cuando Judas lo entregó, dijo, al que yo besare, ese es. Porque Jesús era confundible entre Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Tomás, Judas, Simón, Felipe, Tadeo, Mateo y Bartolomé. Se confundía. Amén. Entonces, al que yo besare, ese es. Porque si Jesús hubiera sido el bello, blanco y rubio, les hubiera dicho, no hay... no hay donde perderse. El chel ese es. Ese chel es. Que le gloria al Señor. Y me dice, no hermano, pero yo... Y hermano, ya me estaba quitando la paciencia. Le digo, hermano, hablamos después del culto, déjeme predicar. Sí, porque me gritaba desde el día. Había un montón de que... triplos de lo que hay ahorita. Y sabes que cuando la Biblia dice que mi amado es bello, blanco y rubio, es cantar en 5.10, es la tsunamita que se refiere a Salomón. Después le hice un reto de mil dólares y le dije, le doy mil dólares si usted me consigue un versículo de la Biblia que Jesús es bello, blanco y rubio, señalado entre 10.000. Ese es Salomón, mi hermano. Y eso le da carácter a uno. Cuando tú entiendes bien y sabes y no te mueves porque entiendes la palabra y sos inamovible, tienes el conocimiento, eso te da carácter. El conocimiento nos da carácter. Dele gloria a Dios, nos da carácter. Amén. Gloria al nombre del Señor. El conocimiento nos ayuda a conocer mejor a nuestro enemigo. ¿Sí? Tenemos un enemigo con quien estamos berriendo todos los días. Peleando todos los días. Todos los días. No, hermano, yo no. Pues dice Adrián Roger que el que no se encuentra con Satanás todos los días es que va caminando del mismo lado de él. Amén. Aquí la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas, en Dios, para destrucción de fortalezas. Amén. Tenemos un enemigo que hay que pelear. Pero cuando conocemos a través de la Biblia, entendemos que ese enemigo ya está vencido. Lo venció Jesús en la cruz del Calvario. No le tenga miedo al cuero del tigre, ya Jesús mató al tigre en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que un estudiante de la Biblia debe de saber? En primer lugar, estamos hablando de las generalidades. En primer lugar, debe de ser un buen adorador. Usted es estudiante, mire, el hecho que sea estudiante no quiere decir que no puede ser un buen adorador. Al contrario, tiene que, al saber más de la Biblia, yo entiendo, hermanos, a través de la Biblia, que cantar es una cosa y adorar es otra cosa. Amén. A Dios se le alaba por lo que ha hecho en nosotros, pero se le adora por lo que Él es. Le adoramos por lo que Él es, por su esencia, por su leitado. ¿Qué es Dios? Dios es Espíritu, Dios es Eterno, Dios es Santo, Dios es Bueno, Dios es Amor, Dios es Infinito, déle viola a Dios, ese es Dios, esos son sus atributos. Amén. Entonces, por eso le adoramos. Cantantes, todos somos cantantes en la iglesia, pero adoradores somos pocos. Y no necesitas de cantar para adorar, ya le dije que cantar es una alabanza a Dios por lo que ha hecho en nosotros, pero adorar es, hermanos, reconocer su deidad, reconocer su esencia, gloria al nombre del Señor. Jesús le dijo a la samaritana en San Juan 4, 22, vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran, que es lo que busca el Padre, adoradores, que quiere el Padre, adoradores, entre más sepa de la Biblia, aprende a adorar a tu Dios. En una de las clases estamos viendo uno de estos tardes que estamos dando clases ahí vía Zoom desde El Salvador para la universidad, este, la perfección de la adoración judía, ah no, sábado pasado, no es verdad, sábado pasado fue que hablábamos de eso, ponen, se rodillan, ponen sus dos rodillas, ponen las dos puntas de los pies, ponen los dos codos y ponen su frente y adoran de esa manera a Dios usando siete partes de su cuerpo en la perfección de la adoración, a Dios le puedes adorar en la banca, a Dios le puedes adorar en el cuarto, a Dios le puedes adorar mientras vas manejando, a Dios le puedes adorar mientras estás haciendo las tortillas, hermana, amén, a Dios adorémosle, ensaltémosle, amén, un estudiante de la Biblia debe de saber que tiene que ser un buen adorador, amén, que no le dé pena, que se meta en alabanza y adoración de su Dios. Número dos, debe saber o debe ser un mejor orador. ¿Quién le dijo que se tiene que confiar solo a la lectura o al conocimiento? Martín Lutero dijo, haber bien orado es más de la mitad estudiado. Así dijo Martín Lutero, haber bien orado dijo que es más de la mitad estudiado. Y no descartamos el conocimiento, es buenísimo, pero también tenemos que hacer la combinación espiritual. Porque hay gente que se cree, hermanos, que porque sabe un montón de pasajes bíblicos y que sabe la hermenéutica y que sabe la unilética, que eso es buenísimo, son herramientas buenas, pero no se olvide tener dependencia de su Dios, no se olvide hablar con su Dios, no se olvide conectarse con su Dios, no se olvide platicar con Dios. Amén. Para un testimonio. Yo tenía otro mensaje ya elaborado para esta mañana y mientras adoraba y alababa esta mañana el Señor me dio este mensaje. Está fresquito, recién salido del horno, yo era otro tema el que tenía para predicar, pero Dios me dio esta palabra porque hay que tener dependencia de Dios. Amén. Tenemos que buscar a Dios en oración, mis hermanos. un estudiante de la Biblia debe de saber que para saber más Biblia y para saber interpretar bien la Biblia también tiene que estar de rodillas y tiene que hablar con Dios. Amén. Mire que dice la Biblia, 1 Corintios 4.15 que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que buscar su presencia. Gloria a Dios en cualquier hora, en cualquier momento, Dios está disponible 24.7. Ahí está el Señor. Así que estudiantes, no piensen que porque ya saben un montón de conceptos y un montón de materias y un montón de cosas que eso es buenísimo, yo me intereso por eso, pero también hay que interesarse por la otra parte espiritual que es la oración. Es ese aplauso a Dios esta mañana. Amén. Tres, me dieron 25 minutos, tres, un estudiante de la Biblia debe ser un mejor enseñador. ¿Sí? Debe ser un mejor enseñador. Procura, dice Pablo en 2 Timoteo 2.15. Procura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué bonito eso, hermano. Yo he escuchado mensajes que se han pasado más de una hora, yo quiero seguir oyendo porque, hermanos, hay una bendición y hay un aprendizaje y me lleno de la palabra del Señor. Amén. Esos son los obreros que Dios usa y le dice procura, es decir, no seas haragán, no vayas a enseñar allí donde, donde voy a predicar donde mete el dedo. eso es de vagos, disculpenme la expresión que quizás sea fuerte, pero eso es de haraganes. Tenemos que ir con diligencia, procura, con diligencia, indaga, investiga, pregunta a otros que te pueden ayudar si no tienes bien claro el concepto. pero dije al inicio no nos podemos dar el lujo de equivocarnos, no podemos dar el lujo de equivocarnos cuando nos ceden el púlpito y dirigirnos a una congregación tan hermosa como esta y enseñarle erróneamente. No podemos. No, Señor, aquí la palabra del Señor nos manda y nos dice procura, procura, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué le parece la historia de Guillermo Miller? Un pastor de Nueva York año 1843 dijo en sus estudios que había hecho Cristo viene dijo en el año de 1843 21 de marzo y la gente en Nueva York empezó a seguirlo y a seguirlo a escucharlo y se llegó el 21 de marzo de 1843 y ¿qué pasó? Jesús no vino y revisó sus estudios y dijo señores me he equivocado por un año pero según mis cálculos y mis estudios Jesús viene el 21 de marzo de 1844 siguiente año y empezó a ganar adeptos en Nueva York y empezó a seguirle gente a Guillermo Miller y llegó el 21 de marzo de 1844 y Jesús tampoco vino y después dijo señores me he equivocado por algunos meses creo que tuve algún error de cálculos acá yo creo que hasta en los riñones tenía cálculo este señor y para vergüenza nuestra era evangélico porque la apostasía no nace de las cestas la apostasía nace del evangelio y dijo me he equivocado Jesús viene el 21 de octubre dijo de este mismo año de 1844 y se llevó esa fecha y Jesús no vino pidió perdón y dijo señores he cometido un gran error aquí la Biblia dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad lo siento señores el pueblo se sintió decepcionado porque Jesús no había venido y ellos habían regalado sus casas sus carros sus terrenos sus ganados sus parcelas agrícolas y entonces ahora no tienen nada pero una jovencita muy audaz astuta llamada este Elena Elena Harmon agarró un grupo que después llegó a ser Elena Harmon de Cuay y le puso por nombre a los adventistas del séptimo día ese día nacieron y otro joven con gran astucia también llamado Carlos Tazel Russell tomó otro grupo y le puso por nombre los testigos de Jehová los dos nacieron por un error de interpretación y siguen siendo un error en nuestra sociedad por eso mi Biblia dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de Dios debe de ser un mejor enseñador cuando vayamos a predicar hermanos no no se atenga hermanos le puede fallar su 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 intelecto le puede fallar su 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 confianza que tiene también estudie prepárese no que solo es una célula allí con diez hermanos esos diez hermanos valen la sangre de Cristo enseñen esa palabra y hagan como que le está predicando a miles amén gloria a Dios parte cuatro el estudiante de la Biblia debe saber debe ser un mejor número cinco sería cuatro bueno se me quedó el servidor fue si debe ser un mejor servidor amén un mejor servidor quien le digo que por ser graduados no van a servir amén gloria a Dios están aquí todos tenemos que ser servidores cuando hayas hecho dijo el Señor todo lo que Dios te mande que hicieras puedes decir siervo inútil sois mire a estos calenturientos usted que 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 yo no sé que le pasa que algunos ya ni quieren ser pastores sino que apóstoles otros que ya no apóstoles sino que profetas otros que ya no quieren ser profetas ahora hay una nueva modalidad que se llama el patriarcado el patriarcado les cuesta a estos individuos ser siervos amén si el mejor ejemplo es Cristo y dijo yo no he venido para ser servido yo vine para servir gloria a Dios y el mejor ejemplo es una vida de servicio amén por eso es que en apóstoles y profetas del salvador quitamos hermano Vicente todas las sillas que teníamos acá si acuerda usted allá en el salvador siete sillas para los diáconos siete diáconos y esos diáconos estaban allí el pastor estaba predicando y a algunos no le gustaba lo que estaba predicando entonces cuando él terminaba de predicar un diácono se levantaba agarraba el micrófono y le daba duro al pastor porque ellos entendían que ser diácono era el domador del pastor el jefe del pastor ajá y ser diácono es servidor amén eso es ser diácono es ser un sierro un servidor cuando empezamos a enseñar que ser diácono era ser un servidor nos costaba hallar diácono después tanto es así que tuvimos que bajar las sillas echándolas ocupadas tuvimos que regalarlas ahora ya nadie quiere ser diácono cuesta es más yo no tengo diácono tengo un grupo de líderes de cero son por los que trabajo ya nadie quiere ser no yo quiero ser diácono agarre la escoba un pumbito con agua y allá un mascón va a lavar los baños eso es ser diácono ajá el concepto que tenía antes era que ser diácono el que mandaba el capataz del pastor eso no es así el señor nos llamó a ser siervos de gloria a Dios a ser siervos bendito sea el señor termino un estudiante bíblico debe ser un buen samaritano un estudiante de la biblia no se la debe de creer porque es estudiante y porque sabe mucho ayude al necesitado ayude al que tiene sea un buen samaritano amén mire me gusta lo que dice la biblia acá y aquí el ejemplo es de Jesús pues evangelio de lucas 10 30 respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que le sentió un sacerdote por aquel camino y viéndole paso de largo esa es la religión hermano así mismo un levita el sacristán llegando cerca de aquel lugar viéndole paso de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes demás yo te lo pagaré cuando regrese quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y le dijo el que usó de misericordia entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo amén el estudiante bíblico debe de saber que tiene que ser un buen samaritano tiene que ayudar a las necesidades de los demás tiene que ser condescendiente porque si solo vemos la necesidad de los demás y nos hacemos los del ojo pacho somos como el sacerdote somos como el levita ajá todo levita todo sacerdote era levita pero no todo levita llegaba a ser sacerdote amén pero si todo levita podía ser ayudante de un sacerdote y pasó un sacerdote y al ver aquel que está tirado ahí dijo aquí está peligroso no sé que la biblia dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta y hasta bíblico se hace amén me voy digo y cuando pasó el levita dijo no aquí ha de estar difícil para que no se haya parado el sacerdote si no se paró él porque lo voy a hacer yo es que la religión es cruel hermanos es que la religión es así por eso es que el evangelio es una cosa muy diferente a la religión el evangelio es el poder de Dios amén gloria a Dios aleluya bendito el Señor venía el que está medio muerto allí el que está herido por los ladrones cuando vio que venía el sacerdote dijo ya la hice pero nada pasó el levita tal vez este me ayuda tampoco pero venía el samaritano y quien está tirado allí es un judío y judío y samaritanos no se lleva vaya Dios ahora sí este se me acabó de matar porque eran enemigos más de 470 años de ser enemigos ahora sí este es mi fin quizás hizo una oración de reconciliación quizás le pidió perdón al Señor este me dejar caer una piedra encima y el samaritano se bajó de su cabalgadura lo levantó vendó sus heridas con aceite todo viajero llevaba aceite en ese tiempo como medicamento y vendó sus heridas lo subió a su caballo lo llevó al mes al mesón esa es la iglesia donde nosotros estamos ahora recuperándolo sanando nuestras heridas en este lugar habló con el mesonero que es el Espíritu Santo y le dejó los dos denarios que son los dos testamentos aliméntalo cuídalo amén cuídalo y si algo más has gastado yo te lo pago al regreso que actitud de ese buen samaritano el examen final que Jesús le va a hacer a la iglesia es esa por cuanto estuve hambriento y me diste de comer estuve sediento y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve en la cárcel y me visitaste estuve enfermo en la cama y fuiste a verme por cuanto eso hiciste bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré en el gran goz sobre mucho un estudiante de la Biblia tiene que aprender a ser un buen samaritano que el Señor les bendiga a todos